Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, caspan en la plata y la caramba, en mi país. Manuel Bonilla, cuando todo lo que importa es el poder, segunda parte. Una de las muchas conclusiones que nos deja la lectura de estos textos es que el pueblo hondureño tiene mala memoria. Como seguiremos viendo hoy, los protagonistas y sus hechos son vistos ahora como grandes hombres y sus actos criminales son ensalzados por sus actuales seguidores, como ejemplos dignos de ser imitados. Pasan por alto como cosa común, que se trata de graves delitos. El título del libro que nos sirve de fuente para esta serie se traduce así, Bananamen, hombre banano, mercenarios y empresarios estadounidenses en América Central de los autores Lester Langley y Thomas Schoenhofer. Hoy nos cuentan lo siguiente. En 1903, Christmas colocó a la Policía Nacional al lado de Bonilla y marchó hacia Tegucigalpa, tomando el control de la ciudad después de asediarla con armas Krupp. Aparecen por primera vez las ametralladoras en los conflictos centroamericanos, obteniendo así el rango de general bajo Manuel Bonilla. Manuel Bonilla fue el segundo hombre en ese prostíbulo del que hablábamos junto a Lee Christmas, en esa noche en Nueva Orleans. ¿Por qué Bonilla estaba en un prostíbulo en 1910 en lugar de dirigir a Honduras? Esto tuvo que ver con la invasión de 1907. El líder nicaragüense, el presidente Zelaya, se había aliado con liberales exiliados de Honduras. Y en 1907 los exiliados invadieron Honduras desde Nicaragua para derrocar al dictador Bonilla. El 26 de marzo de 1907 se libró una batalla que involucró 10.000 hombres cerca de la capital de Honduras. Más de 1.000 fueron asesinados y los ejércitos combinados hondureño y salvadoreño fueron derrotados. Lee Christmas, al frente del ejército hondureño, fue hecho prisionero. Lo que sucedió después depende de quién está contando la historia, pero de alguna manera Christmas sobrevivió. El ejército estadounidense intervino para evitar que los exiliados hondureños completaran la conquista. Los estadounidenses obligaron a los partidos beligerantes a aceptar al general Miguel Rafael Dávila como nuevo presidente de Honduras. Dávila era un reformista liberal y cometió el error fatal de querer hacer algo bueno por la gente que gobernaba. No importó que Dávila otorgara nuevas concesiones ampliadas a las compañías bananeras. El hecho de que quisiera poner límites en la cantidad de propiedad extranjera y tuviera la audacia de grabar a las compañías bananeras era inaceptable. Otro problema era la enorme deuda externa que Dávila heredó. Se llegó a un acuerdo con el banco JP Morgan en el que Estados Unidos supervisaría a los ferrocarriles hondureños y la aduana. Pero en una rara muestra de independencia, los legisladores hondureños rechazaron el acuerdo que Dávila les presentó. Además de esto, una invasión estadounidense derrocó al presidente Zelaya en Nicaragua, aislando así a Dávila. El gobierno hondureño estaba ahora en crisis económica y eso presentó una apertura. El tercer miembro de nuestro grupo en el prostíbulo y el cabecilla fue Samuel Semurray. Se había ganado el apodo de Sam, el hombre del banano. Semurray no estaba asociado con la United Fruit Company hasta ese momento. Era el dueño de la Cuyamel Fruit Company y recientemente había adquirido una plantación de bananos en Honduras. La plantación más otros gastos lo habían dejado profundamente endeudado. No le gustó la idea de que JP Morgan grabara sus exportaciones a través del acuerdo con los Estados Unidos, ni que Dávila lo grabara por usar tierras hondureñas. Semurray lideró toda la operación aportando 100 mil dólares por adelantado para comprar armas y explosivos. Y porque de esto también saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la plata y la caramba en mi país.